Música Familiares y amigos de Noé Enrique Bonilla González velaron sus restos la noche del jueves en su vivienda ubicada en el Cantón El Zapote, en San José Villanueva, en el Departamento de la Libertad. El joven de 18 años fue asesinado por supuestos pandilleros. Bonilla estudiaba en la Escuela Especial de Santa Tecla y formaba parte de Olimpiadas Especiales desde 2011, desarrollándose en diferentes disciplinas deportivas. Además, Bonilla había participado en los Juegos Nacionales del 2012 en 100 metros planos, con los 200 metros planos e impulsión de bala, obteniendo el cuarto, segundo y primer lugar respectivamente. No le voy a decir que no está Dios de por medio, ¿cómo no? Pero mi hijo, era un hijo, es bien especial conmigo, por lo único, que todo esto se lo dejo en las manos de Dios, que Dios es el único que tiene que tomar venganza de esto. Este viernes a las 2 de la tarde, familiares y amigos enterrarán sus restos. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para laprensagrafica.com, Josué Fernández.